Música Ok, buenas tardes a toda la gente de las redes sociales Les saludo su compa Fito, voz de alto calibre M60 Estamos aquí haciendo la filmación de nuestro video Del tema más reciente, se llama Lo Tonto A toda la gente que nos visita por ahí en redes sociales Se lo vamos a encargar muchísimo A toda la gente de por aquí de Compostela Estamos por aquí a la gente que nos facilitó las instalaciones Mil gracias, saludos para ellos Una producción de Power Media en la dirección de mi compa Alfonso Villegas El Cone de mi compa Edgar Sánchez Saludazos para toda la gente, para todos los fans de alto calibre M60 Esperándonos apoyen con este nuevo video que viene en camino Y por ahí lo vamos a compartir próximamente en todas las redes sociales Cierro, pariente Soy Ese iluso que a la sombra te idolatra y te venera Porque no puede tenerte Ese iluso soy yo El que quiere al que te quiere Es más que hasta le agradece Que te dé todo su amor Que tal amigos, los saluda su compa Cone Aquí estamos detrás de cámaras De la producción del nuevo videoclip De alto calibre M60 A lo Tonto Una producción de Power Media En conjunto con Golden Voice Ahí se las vamos a encargar A lo Tonto Próximamente por todas las redes sociales Ahí estamos El que a lo tonto te ama Sabes que por ti Soy un iluso chiquitita Alto calibre M60